Eso, 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 primera y segunda, aviéntese nomás, espero que no se caiga. No, pues ya era el tour que le faltaba. Gíralo, ahí va, ahí va, ahí va. Era el último tour que le faltaba. Mira papi lo que pasa, eh. De volar, la agarró. ¿Qué princesa? Sí. Sí, no, sí, de hecho sí, eh. No, ya está listo para llegando ya. Llegando ya, moto, eh. Ya, ya, ya. Llegando ya, moto. ¿Qué, Antonia? Llegando ya, Jalan. Sí, estoy ya. Bueno, pero llegando sí, pero si a menos que le das a toda velocidad.